Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero platicar sobre el difusor portátil Villa. Bueno, pues este es el difusor más nuevo que sacó Young Living, lo sacó hace como un mes más o menos. Y pues bueno, en este video les voy a enseñar cómo utilizarlo y pues mi reseña así como en general, ¿no? Pues bueno, para empezar ustedes pueden ver es así, es cilíndrico, es como si trajeras un vaso Yeti y así. Y la idea es que lo pongas en el carro, ¿sí? O sea, es portátil porque miren, viene con un cable que termina en USB. Entonces este está perfecto porque lo puedes poner en el compartimento de los vasos en tu carro y conectarlo directamente allá, pues a la salida de USB de tu carro, ¿sí? Pero también lo puedes poner, por ejemplo, en el USB de tu laptop o inclusive si tú tienes de estos, ¿cómo se llaman? De estos cuadritos, puedes conectarlo y ya ponerlo directamente en la corriente, también funciona, ¿ok? Entonces, pues bueno, en cuanto al diseño siento que también está muy padre. Esto es como una especie de resina, la parte de arriba y todos son diferentes, ¿ok? Todo esto está hecho, como les digo, es una resina líquida, entonces todos los que tú encuentres van a tener un diseño ligeramente un poquito diferente, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahora sí, vámonos a la parte de cómo se usa, ¿ok? Pues bueno, primero vamos a abrirlo, tiene esta tapa que es como, digamos, la vista y acá adentro tiene esto que es como la tapita que le protege la reserva, ¿sí? Entonces esta hay que girarla para un lado para poderla sacar, ¿sí? Y le vamos a echar agua hasta el punto rojo, no sé si se alcanza a ver que ahí hay un punto rojo. Bueno, es muy importante que el agua no sobrepase ese punto rojo, ¿ok? Porque pues se puede chorrear, puede funcionar incorrectamente, ¿sí? Entonces le vamos a poner agua, yo te recomendaría que fuera agua filtrada o inclusive en el manual dice que puede ser destilada o de la llave, ¿sí? Pero el problema del agua de la llave es que pues a veces trae mucho sedimento y eso va a hacer que se ensucie tu difusor, ¿no? Entonces pues bueno, le echas agua hasta la parte roja, le puedes poner, no sé, de dos a cuatro gotas, yo ahorita nomás le voy a poner dos, de tears. Y bueno, ahora sí, vamos a cerrar esta tapa, pero es importante que esta, este, es como un escape, tiene aquí un circulito, es como un escape y es importante que también esté nivelado con este escape que tiene el difusor acá, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que lo metemos, que embone y lo giramos, ¿ok? Aquí a Tori, ¿ok? Y ahora vamos a ponerle la cubierta y pues bueno, lo conectamos. A ver, yo en este caso pues lo voy a conectar a un cuadrito de celular y lo voy a conectar acá. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a picarle, aquí tiene dos botones, el primero es el de apagado y prendido y el de abajo trae como una lucecita, ¿sí? Entonces, si le picamos una vez al apagado y prendido, se va a poner por default una luz blanca y el modo de la salida del vaporcito es continuo, ¿ok? Si está en continuo, te va a durar aproximadamente, o sea, máximo te va a durar dos horas y media, ¿ok? En estado continuo. Si tú le vuelves a picar al botón, al primer botón, al de apagado prendido, se va a poner en modo intermitente. Eso que quiere decir que va a estar prendido un minuto y apagado un minuto, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que te rinda aproximadamente el doble de tiempo, ¿sí? Que esté como cinco horas prendido máximo, ¿ok? Y ahora, si le vuelves a picar al on and off, pues se apaga, ¿sí? Se apaga la luz, se apaga el humo, ¿ok? Ahora, vamos a volverlo a prender porque les quiero platicar del segundo botón que viene aquí, que es el que trae el foquito. Entonces, como les digo, cuando tú lo prendes por default, la luz se pone blanca. A lo mejor aquí no se alcanza a ver mucho, pero bueno, acá les voy a poner una imagen, acá. Y le vuelves a picar y cambia el color a naranja. Le vuelves a picar y cambia el color a morado, ¿sí? Este tiene tres colores y si le vuelves a picar, pues ya se apaga la luz, ¿ok? Si no lo quieres tener prendido con luz, no hay problema. Entonces, pues bueno, eso es el funcionamiento básico. Nada más les quiero compartir otro tip que no mucha gente sabe, pero déjenme lo voy a apagar. Ahí está. Déjenme lo voy a apagar y le voy a sacar el agüita. La voy a regresar acá. Ok, entonces ya le quitamos el agua. Y yo aquí les quiero enseñar algo que yo no he visto que hagan los otros difusores, ¿sí? Este lo puedes utilizar como luz de noche, aunque no tenga agua, ¿sí? Ya ven que si tú has tratado de prender otros difusores y no traen agua, pues como que no prenden, ¿no? Entonces este, si tú nada más quieres una lucecita pero no quieres prenderlo, le puedes picar al primer botón de apagado prendido, lo dejas oprimido tres segundos y no sé si se alcance a ver, pero miren, se prendió la luz, entonces se está apagado, de hecho no tiene agua y se prende y se prende la luz y la luz la puedes cambiar de igual forma a naranja y a morado o bueno, le volvemos a picar y se apaga. Y pues bueno, eso es todo. ¿A poco no está padrísimo este difusor? Yo te recomiendo que te lo compres ya y lo utilices para andar en el carro más relajado, para ponerlo ahí en tu espacio de trabajo o donde sea que lo quieras tener. Pues bueno, de mi parte eso sería todo. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos que se puedan beneficiar de esta información y pues acuérdate de buscar mis otras redes por Facebook o por Instagram. Si no te has suscrito al canal todavía, dale click a nuestro logo para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves nos vemos el siguiente.